Desde el momento en que salí de Cuba y llegué a Uruguay, me di cuenta de que el impacto tecnológico me iba a chocar mucho. Me pasaron infinitas situaciones en las que me tuve que reír, me tuve que divertir, porque sinceramente era un ignorante total viniendo de un país totalmente atrasado en cuanto a la tecnología. Y bueno mi gente, sobre esto va a tratar el video del día de hoy. Les voy a estar contando anécdotas que me han sucedido y sobre todo les voy a estar mostrando algunos de los equipos tecnológicos que me chocaron cuando llegué acá. Y si, obviamente esto era un video que yo tenía que hacer ya que yo soy tan fanático de la tecnología y como ustedes ya saben soy informático y obviamente esto no podía faltar en mi canal. Además hoy quiero decirles que miren estoy estrenando, esa era la sorpresa que les tenía para este video. Este va a ser el primer video que voy a grabar con estos micrófonos. Así que 1, 2, 3, 1, 2, 3 probando. Espero que se esté escuchando bien. Ahora sí les doy la bienvenida, bienvenidos a un video más de mi canal. Como ustedes ya saben me llamo Yanni, tengo 23 años y como ustedes ya saben actualmente vivo en Uruguay. Y nada mi gente, dicho todo esto, comenzamos con el video. Una de las cosas que me re sorprendió y me re divertí cuando llegué, que claro, allá tú ibas a las tiendas, ibas a cualquier lugar, ibas a saber un precio y tenías que estar preguntando a la gente, bueno, que cuál es el precio de esto, que cuál es el precio de lo otro, preguntándolo a todo el mundo. Y claro, aquí ayer me dice un amigo, no sé, aquí no tienes que estar preguntando los precios de nada, aquí no tienes que estar, aquí hay unas maquinitas que las hay prácticamente en casi todos los lugares y tú llegas y mira, miren qué cómodo esto. Tienes que buscar el código, viste, ya, listo, mira qué fácil y yo matándome, preguntándole a la gente el precio y me preguntándole las cosas y no tienes que estar matándote si hay unas maquinitas que lo hacen por ti. Esto es algo muy válido y por lo que es tan importante avanzar en la tecnología, viste. Te ahorra el tiempo de que, por ejemplo, en estos lugares, por ejemplo, ahora donde yo estoy es extremadamente grande y estar buscando a una persona para que vaya y me diga el precio. Aquí tengo una máquina donde me la puedo encontrar en cualquier esquina y ya, me da el precio. No, esto sí, mira, me tuve que reír porque cuando me pasó me volví loco. Bueno, en Cuba yo he ido a otros cajeros automáticos, o sea, he ido a un montón de cajeros automáticos, si bien no hay tantos ahí en distintas provincias, pero bueno, al menos hay, ya había ido y ya había sacado plata. Pero esto no es cualquier cajeros automáticos, la primera vez que vine acá voy yo a intentar, como ustedes pueden ver, bueno, no sé si se logra ver, pero no logro abrir la puerta. Es con la misma tarjeta que voy a sacar la plata, tengo que, y se abre mágicamente. Y aquí, obviamente, ya tengo los cajeros automáticos. Pero, ¿qué clase de trabajo? Me di yo la primera vez que yo intentaba, cuinkete, 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 abrí la puerta y no abría la puerta. Y tenía que pasar esto. Mira, si no me llegan a decir, ¿qué clase pena que pasé? Y nada, ahora ya puedo llegar. Decirles también que disponer de cajeros automáticos aquí en cualquier otro lugar, o sea, en cualquier lugar tú llegas y te encuentras en un cajeros automático. Como ya les dije, en Cuba hay, pero es en distintos lugares específicos o en distintas provincias y te puedes encontrar uno o dos y te puedes mandar filas para sacar un cajero. Mira, aquí yo vengo y mira, aquí no hay nadie. Claro, porque hay en todos lados. Otra cosa, a veces no tenían plata, a veces no servían, un montón de cosas, ¿para qué decir? Bueno, mi gente, con esto sí se van a mirar de la risa y estamos en un baño, aunque tú no lo crean, para grabar esto. ¿Y por qué los traigo aquí? La primera vez que me sucedió esto fue en un aeropuerto cuando venía de Cuba para acá, para Uruguay. Miren, fui a un baño, hice mis necesidades y cuando fui a lavarme las manos yo decía, normalmente había visto otras que tú les tocabas aquí. Le decía, tienen que echar agua, ¿no? Y yo decía, caballero, pero ¿y esto qué le pasa? ¿Por dónde es? Le daba rosca, le daba vuelta. Miren, qué ignorancia, pero qué ignorancia tan grande. Miren cómo es. O sea, no así necesariamente. Yo llego y ya. Ella me echa agua incluso para estar sola. Por sensores, mi gente, por sensores. Aquí sí ya la tecnología me superó. Y no solo eso, es que le hallo una gran utilidad. Quizás para muchos esto es una tontería, pero miren la cantidad de agua que se está ahorrando ahí. Porque tú vas a un baño y viste que hay gente que no tiene la cultura o no tienen la responsabilidad de cerrar bien las llaves y eso. Y tú cierras una llave y no la dejas medio abierta. O sea, la dejas medio abierta y estás derrochando agua. Aquí no, aquí. Llegaste, te lavaste las manos, lo necesario, lo imprescindible y listo, ya. Y no se ríen de mí, no se burlen de mí, pero de verdad que esto en Cuba yo nunca lo había visto. Mira, prueba ahí la maquinita de la balanza. Haz una demostración. Haz una demostración. ¿Cuándo tú aprendiste? Escúchame, escúchame. Escúchame, ¿cuándo tú aprendiste a usar la balanza? Nunca. No, aprende a usar la balanza, dale. Este es un video sobre eso. No. Dale, dame un coco. Agarra un coco, agarra un coco. Dame el mac. Toma. Pero tienes que explicar cómo se utiliza la balanza. Ah, sí, explícame tú a mí cómo es. ¿Eh? Mira, se agarra el coco. Ponte para aquí para que me vean todos. A ver. Se pone la balanza. Se da en fruta. Sí. Se busca el coco. Ja, ja. Sale un tiracito y eso es lo que cuesta el coco. Se pone aquí. O en una bolsita. O en una bolsita y se pasa por eso. No soy tan bruta, pipo. No hay que ir a la escuela para hacer eso. Entonces, como no me gusta ese precio, quiero probar un mango. Hago lo mismo. Pongo el mango. Toco fruta. Busco el mango. Sale el tiracito. Ciento que espeso un mango. Ando en busca de una cerveza. Voy a elegir una cerveza porque la próxima máquina, no les voy a decir de qué es hasta que les muestre la máquina, pero bueno, tiene algo que ver con la cerveza. Aquí le estoy haciendo la demostración de una máquina que vi por un video de TikTok. La verdad que nunca la había visto antes. Estaba en el shopping del Atlántico Nuevo. Cuando lo inauguraron, incluyeron esta maquinita que básicamente lo que hace es enfriarte una cerveza o un refresco, lo que sea que le coloques. Te lo enfría en cuestiones de segundos. Yo nunca la había utilizado antes. Pero la verdad que el video fue un total desastre, ya que al parecer los micrófonos se me habían apagado y no se escuchó bien el audio. Además, como pueden ver en el video, no lograba colocar la cerveza. Todo fue un total desastre. Y para sumarle a todo lo acontecido, también tengo que decirles que la máquina estaba rota. Después de varios intentos, intentos, intentos de intentar que la máquina funcionara, resulta ser que vino una persona a auxiliarnos y nos dijo que la máquina estaba dañada, que no estaba funcionando. Por lo tanto, no pude enfriar o hacer la demostración de enfriar la cerveza. Pero en fin, esta máquina en realidad sigue en sus momentos. Funcionó. Supongo que ahora la reparen. Y bueno, lo que hace es eso. Enfriarte una cerveza o un refresco en cuestiones de segundos. La verdad que la máquina es una pasada y me quedé con muchísimas ganas de probarla. Bueno mi gente, y este aparatito que les voy a estar mostrando ahora. Llegó para cambiarme la vida completamente. Sí o sí se los tenía que mostrar porque es algo que yo ya tengo en la casa. Y bueno, quizás muchos lo conozcan, quizás muchos no. Porque me he dado cuenta de que mucha gente desconoce. Esto que les voy a mostrar ahora, de verdad que viene para facilitarnos mucho. Si lo sabemos utilizar bien, prácticamente no necesitamos más nada. Estos son asistentes personales. Existen diversos, como tenemos los teléfonos a Google, tenemos hasta Siri de los iPhone. Pero este yo me lo compré exclusivamente porque era muy bueno. Había escuchado, había visto muchos videos y me decían que Alexa era lo máximo. Y bueno, yo lo tenía que probar. Y la verdad que lleva conmigo ya un buen tiempo. Y desde que lo tengo me ha facilitado la vida. Mira, les voy a poner ejemplos. Alexa, ¿qué temperatura hace? Alexa, ¿a qué hora me tengo que levantar mañana? Alexa, ponme un recordatorio para el 20 de junio. Tengo que ir al hospital. Esto es un poco nada más de algunas de sus utilidades. Ahora, es impresionante como tú con ella prácticamente puedes establecer una conversación casi. Alexa, pon música. Alexa, cállate. Ya, porque la música no la puedo poner porque me la restringe. Alexa, llama a Isbel Antel. Estoy llamando a los dispositivos Alexa de Isbel Antel. Ahí se pone a llamar. Eso es en los casos de cuando tienes algún amigo, a alguien que conozcas, que tenga otro dispositivo de Alexa, tanto configurado en su teléfono o configurado en... o tenga otro aparatito de esto en su casa, llama a todos los dispositivos de eso. Por ejemplo, ahí contestaron. Pero así miles y miles y miles de cosas. Prácticamente es como tener otra persona dentro de la casa, lo que virtual se los recomiendo, no vale tan caro. Pero, ¿qué pasa con esto? Esto es algo que yo lo pude tener una vez que yo llegué a Uruguay. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que tiene que estar conectado todo el tiempo, 24-7 a internet. Eso en Cuba, obviamente, que no lo podía tener, porque en Cuba solo tenemos internet de a rato y sale muy costoso. Acá yo tengo internet en mi casa 24-7, o sea, a las 24 horas del día, todos los días, sin que se me vaya la electricidad, sin que nada, y por lo tanto la puedo tener todo el tiempo porque su funcionalidad es completamente por internet. O sea, ahí está todo el tiempo conectada a internet y está recibiendo información.